Mi nombre es Gabriela Y me regocía saber que soy hija de nuestra espinela Soy la sentinela que a ver con que parte Y quisiera darte gracias papá Dios Porque soy de los capullos del arte Porque soy de los lelos, lelola y capullos del arte Yo soy Javialito, soy yo el que canta Y mi musa es tanta que jamás me quito Es más, qué bonito el poder brindarte Mi don y alabarte, precioso país Donde brotan mis capullos del arte Donde agratan mis lelos, lelola y capullos del arte Soy Cristian señores, soy el más pequeño Que cumplió tu sueño junto a estos cantores Somos defensores de esta cruz andarte Y es que en cualquier parte que vamos nos amas Por eso nos llamamos lelola y capullos del arte Por eso nos llamamos lelola y capullos del arte Yo soy el canario Que de barranquita, canciones bendita Brindo en mi poemario Me ilumina a diario Este Dios que imparte Este don que aparte Gracias no hay con gestos Hoy ser parte de estos capullos del arte Hoy ser parte de estos lelola y capullos del arte Yo soy la reinita Repleta de estos lelola y capullos del arte Y soy el capullo Que no se marchita Soy como erudita Y luz de baluarte Y por regalarte Besos justo a ellos Dios, Dios ciega en estos bellos Capullos del arte Dios ciega en estos bellos Lelola y capullos del arte Y luz de baluarte